Y también está dentro del muro relacionado a esta muro que trabaja. En el autorante, entonces hay muro que entra en el autorante porque está en el trabajo, va a decir cualquier cosa y se van a ir a ella, que no me lo de eso para siempre. Fuera de ella, no me lo de eso, fuera de ella, fuera de ella, no me lo de eso, fuera de ella, para siempre. A ver los ojos, nena, a ver los ojos. Esto toma, rápido. Va a estar bien, ¿ok? No, no, practica todo lo que está ahí, va a ser para adelantar la enfermedad, para pedir 5. Perdón. Ahí se pone un poco de buen objetivo, que sabías a veces, bueno, ¿cómo te sientes ahora? Cuando uno llora, o sea, están saliendo, esos que adelantan, son claves. ¿Cómo te sientes? Tristeza, ¿ok? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Alta tu vibración, como que está acá, como que está acá, está acá la tristeza. O sea, que no puedo ir con más tiempo contigo, que tengo ya que tener un ticazo más fuerte ahí ya. Porque ya estamos ya sobre el tiempo. No sé. No, entonces... ¿Todo está bien? ¿Ok? Sí. 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 Venga. ¿Puede entrar la familia, su mamá y sus hermanos, hermanos con ella? Sí. Hermana Petrita, que sí puede entrar cuatro niñas. ¿Dónde le quedaría esto? Sí, ¿cuándo le quedaría esto? ¿Cuándo le quedaría esto? ¿Cuándo le quedaría esto? Ah, en 18. No, sí. ¿En qué mes? Ahora, en abril. ¿En marzo? ¿En marzo? Sí. ¿En marzo? Ah, está recién, sí. ¿En marzo? Qué bien, qué bien, qué bien. Ella, ella quiere estar sola. ¿Sola? Sí. Ahora, está en suerte. ¿Tiene que estar en que yo quede sola? No. ¿Cómo quieras? ¿Sola? ¿Sola? Ok. Vámonos. ¿Te quiero decir algo? Que ella sí, algo más... Ok, ¿nos vamos todos, Antonio? Sí. Te dejamos sola. Te dejamos sola.